Tiene la palabra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenos días. Buenos días, presidenta de Honduras. Xiomara Castro, mi saludo al pueblo de Honduras, que conocemos y queremos tanto. Bueno, igualmente mi saludo a los presidentes y delegaciones presentes en esta cumbre extraordinaria de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este es nuestro espacio para ventilar de manera dialogante y pacífica las diferencias graves, moderadas, de diversos índoles que podamos tener y que aparecen en el escenario a través del diálogo permanente. Es un ejemplo que se haya convocado en tiempo real, que se haya respondido a esta situación tan grave de la manera que se ha respondido en tiempo real. Es un ejemplo que la CELAT da pasos a su fortalecimiento interno, institucional, y que es auspicioso el camino que estamos transitando. Así que la felicito a usted, presidenta Xiomara Castro, que ejerce la presidencia de América Latina y el Caribe a través de la CELAT, a la Troika de Colombia, San Vicente y las Granadinas, por esta respuesta. También quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total, del pueblo de Venezuela. Esta cuna de libertadores, estoy desde Caracas, la cuna de Bolívar, esta cuna de libertadores con el pueblo de México. México no está sola. Tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. sus palabras, las palabras del presidente Lula, del presidente Petro, las palabras que hemos escuchado, van aportando lo que es la sabiduría de un continente que ha dado una lucha tremenda. en dos siglos, por su independencia, por el republicanismo democrático, por la convivencia, y que afortunadamente puede sentirse orgullosa de ser un territorio de paz, como lo somos, y vamos a seguir siendo. No hay ninguna duda, hoy por hoy, ninguna duda, que la acción del presidente Daniel Novoa, decidida por él, de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático, ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales, de capturar, amarrar, torturar a los vicepresidentes Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero. Por el mundo entero. La condena ha sido unánime, total, absoluta. Nadie, hoy por hoy, nadie en este mundo, sale a defender este acto de barbarie. Y la comparación que se ha hecho con Pinochet, señora canciller, Gabriela Sommenfer, la toca a usted, personalmente. Usted ha pensado que su nombre va a quedar grabado y manchado por el resto de su vida, por este acto de barbarie. El presidente Daniel Novoa debió haber dado la cara hoy, frente a toda América Latina y el Caribe, debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad, frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Novoa, y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Novoa? No es responsable de sus actos. La pone a usted, canciller, a mancharse el resto de su historia, a la cancillería ecuatoriana que conocemos muy bien, que sabemos que es una cancillería llena de funcionarios, formados en el respeto al derecho internacional, también es una cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre, libertador del Ecuador, de Simón Bolívar, libertador del Ecuador. Han manchado el legado de los libertadores, que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador, junto a la gran Manuela Sáenz, la más grande y valiosa quiteña, libertadora del libertador. Las declaraciones que ha dado el presidente Novoa recientemente son más que un acto de provocación contra México, es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico. Presidente, Petro, no sólo de la Convención Interamericana, porque habría que recordar, como recordó el presidente Lula, que un 28 de marzo de 1954, en Caracas se firmó la Convención de Asilo, que rige para todos nuestros países. Hay que recordar que un 28 de marzo de 1954, la mayoría de nuestros países, incluyendo Venezuela, estábamos bajo una dictadura, estaban nuestros abuelos, bajo una dictadura militar. Y fueron esas dictaduras las que firmaron el derecho de asilo, por si no lo sabía, la Cancillería de Ecuador, presidente Novoa. Y desde ese momento se ha respetado de manera absoluta. Por ejemplo, yo podría recordar, aquí están mis cancilleres, los vicecancilleres, mi esposa, Silvia, acompañándome. Y recordábamos, presidente López Obrador, que hace 22 años al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Y un señor que se nombró presidente de Venezuela, se autonombró presidente, llamado Pedro Carmon Estanga, no sé si lo recuerdan. Él se juramentó un 12 de abril y dijo, soy presidente de Venezuela. Y le eliminó el concepto bolivariano a nuestra República. Disolvió todos los poderes, disolvió el Parlamento, disolvió las gobernaciones, las alcaldías, el Poder Judicial. El Poder Moral, la Fiscalía. Y él se abrogó todos los poderes del país. Una insurrección popular militar, el 13 de abril, lo puso en su lugar y colocó al presidente legítimo Hugo Chávez y restituyó la democracia hace 22 años. Cuando estaban las investigaciones en curso, este señor Pedro Carmon Estanga se metió en la Embajada de Colombia. Acababa de dar un golpe de Estado, público, notorio, comunicacional. Habían asesinado a decenas de personas. De acuerdo al presidente Novoa, ¿qué debió haber hecho el presidente Chávez? Queda bajo sus conclusiones, ¿verdad? ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Al solicitar el asilo político, el gobierno entonces de Andes... No, no, de Álvaro Uribe Vélez, creo que era. Le dio el asilo político, el presidente Chávez le dio el beneplácito y se fue para Colombia y vive en Bogotá. Bajo la figura del asilo político en Bogotá. La persona que dio un golpe de Estado en Venezuela, que asesinó gente, disolvió los poderes. Para recordar solo algunos episodios recientes de esta historia, de esta tremenda pugna entre el fascismo, la barbarie, que le hemos visto la cara a nosotros desde temprano, desde el año 2002 hasta nuestros días. Le hemos visto la cara. Porque una cosa es decir, ahí viene el diablo, y otra cosa es verlo. Nosotros le hemos dicho, ahí viene el diablo, ahí viene el fascismo, y le hemos visto la cara. Y ahora vemos el fascismo, regado, como una pandemia, lamentablemente, en muchos países del mundo. Por eso las declaraciones del presidente Novoa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México. diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer, lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos, caribeños de la CELAT, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil. Y más bien dole la cara al monstruo, a los demonios. Potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos. se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional. lo decía yo ayer en el programa con Maduro más. 21 de marzo ataques terroristas en Moscú y ya sabemos cuál fue la conducta de Occidente. Ya sabemos cuál fue la conducta del fascismo en el mundo. 25 de marzo pretendieron atentar contra mi vida dos pistoleros a 20 metros de la tarima. el mundo calla frente al intento de asesinato al presidente de Venezuela. Primero de abril el gobierno de Tanjao lanza sus aviones y misiles de alta precisión y destruye un consulado y mata todo el personal del consulado en Damasco. 5 de abril la barbarie en Quito la Quito hermosa la Quito de Manuel Azaen la Quito de Bolívar la Quito de Antonio José de Sucre. Cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de dignidad posturas apegadas al derecho humanitario de paz a la legalidad internacional. También quiero que sepa de manera modesta y humilde compañero López Obrador Venezuela se suma plenamente le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia cuestionada que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia ahí tiene una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad confiamos en México en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias Presidente Presidenta.